El Ministerio Público presentó una recusación contra la jueza Carol Patricia Flores del juzgado primero A de mayor riesgo. A decir de la Fiscalía, la juzgadora ha beneficiado, dicen, a militares acusados de genocidio y deberes contra la humanidad. Le otorgó una fianza de 500 mil quetzales y arresto domiciliario a Efraín Ríos Montt. Esta es la segunda recusación que se presenta en contra de Flores.